... para la gloria de Dios, Romanos 12, cuando lo tenga, diga la Madre de Dios, eso, gloria a Dios, si nos gozamos, nos gozamos a ti, esta es la casa de Dios, puesta en el cielo, puesta en el cielo, lo tiene todo, la palabra dice en el nombre del Padre, el Señor y el Espíritu Santo, que dice así, así que hermanos, os ruego con la misericordia de Dios, que presentéis en nuestro cuerpo el sacrificio vivo, santo agradable a Dios, que es nuestro culto racional, no os conforméis a este cielo, sino transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debes de él, sino que piense, que si con cultura, conforme a la medida de la fe, que Dios, fe que Dios me partió a cada uno, lo voy a hacer. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así, nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos daba, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si es de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñanza, el que solta, en explotación, el que reparte, con liberidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría, gloria, el amor sea sin finimiento, amorecer lo malo, seguir lo bueno, amámonos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, refiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere silencia, no perezosos, fervientes y espíritu, sirviendo al Señor, gozarse en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad, bendecir a los que nos persiguen, bendecir y no maldicar, gozar por los que se gozan, llorar por los que lloran, unánime cerca de nosotros, no altivos, sino asociados con los sumides, no seas sabio en nuestra propia opinión, no pagues a nadie, mal por mal, procurad lo bueno, delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estando en paz, con los hombres, no se parecen vosotros mismos, no preguen nosotros mismos, perdón, amados míos, sino dejando la raía de Dios, con que escrito está, mire la venganza, yo pagaré, es el Señor, así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, por así el momento, hasta de fuego, amontorará su cabeza, no se ha vencido de lo malo, sino, vence el viejo, al padre, gracias, por la vida.